Wall Street cerró de mixto tras una sesión más corta de lo normal debido a que mañana es feriado en Estados Unidos por la celebración del 4 de julio. El Dow Jones logró un nuevo récord por el impulso de los sectores energético y bancario, pero el Nasdaq perdió terreno arrastrado por los papeles tecnológicos. La bolsa de Santiago cerró al alce durante la jornada destacó la fuerte subida de los títulos de la Polar, que se apreciaron más de 7% y también destacó el avance de los títulos de SQM, que subieron poco más del 3%. El dólar cerró el primer día de julio la baja en su paridad con el peso, en una sesión que estuvo marcada por el análisis tras las elecciones primarias y por la publicación del Banco Central de la reunión de política monetaria de junio. Los precios del petróleo subieron este lunes más de un 2%, retomando su racha de avances diarios más larga en cinco años, tras datos que apuntaron a una menor producción en Estados Unidos, pero analistas dijeron que los reportes de un bombeo más alto en la OPEP podrían frenar las ganancias.